hola hola mi gente bienvenido un día más a mi canal yo soy maria carla y en el vídeo de hoy vamos a hacer adivina el ross urs el voy a tener atrás producción que por ahí se ve producción va a ser una parte de producción por ciento en el espejo etiqueta está bueno mi hermano estáis jodiendo también también lo voy a etiquetar en el espejo entonces lo que vamos a hacer es ayunar con yourself ella me lo voy a poner cinco segundos y yo voy a tener que adivinar este ross urs el F si no lo adivino pues déjenmelo en un comentario el castillo que quieren que haga ahora sí dentro bueno mi gente ahora sí o sea ahorita ya había empezado y no había grabado nada entonces como les digo vamos a empezar en yo con este equipo voy a abrir las canciones solamente cinco segundos o sea los ross urs y ella va a parar la canción o sea el ross urs para adivinar cuáles ahora sí comencemos con el número uno antipática reina o sea literal ese es demasiado antiguo o sea es el de pau tips que fue una de las primeras que sacó roll urs por cierto sabe entonces el primero de pau tips a ti te da envidia que me estén pagando por cada momento que me estás Javi Ramírez ah el segundo de Javi Ramírez o sea no lo he escuchado mucho pero ya cuando hay esa parte de que le den envidia que le estén pagando y tal o sea por eso pensé que el de Javi Ramírez que no lo he escuchado mucho por cierto pero sí sé quién es por supuesto siguiente a ver quién lo va a conocer el Cero Churcel que yo creo que es uno de los más vistos en youtube o sea debe tener ciento y pico mil vistas una cosa así debe tener el Cero Churcel que es el de Caicochet o sea está súper bueno ese ese es el de Luisa Fernanda bloqueo bloqueo ¿no? sí que también se puso súper duro o sea se puso súper de moda en su momento bloqueo bloqueo siguiente siguiente ¿eh? no entiendes el sol español o un sol ese es de la que era cuñada de Luisa Fernanda que es de Daniela Legarda y bueno también está súper bueno en verdad esto es uno de los Rock Yourself como que con mayor tiradera a uno mismo o sea con mayor crítica hacia hacia ella misma porque la mayoría de Rock Yourself siempre dicen como que hablen que al final yo estoy ganando o algo así o cosas así pero ella sí se tiró con todo o sea ese Rock Yourself está súper bueno porque Rock Yourself es hacer una crítica a ti misma ¿no? con los comentarios y los deditos dale la tutoría para muchas de ellos y luego otroles ahí si te through Hmm acá adesso y después verdades eso es que te llevaba más Mamiagra Y luego te meto una díaz ¿ рисu否 a Ambas tienes que decir cuál es mi obsvete y este the house qué es mi pos�� ¿no? con un amigo yo creo que soy Mari Ale o sea no iba a ir Adam a suerte que ella dijo que hace ocho años convênio sí desde Caracas Venezuela porque literalmente igual por hoy viven los Estados Unidos pero es verdad que ella comenzó en Venezuela Siguiente Me doy en esta Ay, este lo saco Es súper nuevo, o sea, debe tener que Menos de un mes me tiene ese returcer Y es el de la segura O sea, está súper bueno en verdad Porque es así como que medio Con reggaetón y tal Y le quedó súper bien Súper, súper El de la segura Si me confundan algunos Yo los voy a poner en las que acerté y las que no Y las que no acerté pues Me pueden dejar en los comentarios En el próximo video Qué castigo quieres que cumplan Y lo cumpliré con mucho gusto Próximo Con Churcero Ya vienes a criticar A criticar Ese que nos va a conocer a la indura mayor Ese es de Kimber y Luaisa O sea, ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza Pero eso es de otra canción Pero está súper bueno en verdad For Yourself Para haber sido su primero Siguiente For Yourself Ese es de Just Top ¿Es Just Top? Ah, pues es de Just Top O sea, otro cierto Al final, no sé Cuando edite el video Le voy a ir poniendo por aquí O por aquí O por aquí No, por aquí Le voy a ir poniendo los que acepté Y las que fallé Y ustedes me van a decir Como les digo En los comentarios El reto que quieren que hagan Que con gusto Los traeré en el próximo video Próximo Rochus Self O sea, eso está pasando En los cinco segundos Pero no pasa nada Porque igualmente Me lo sabía Y es el de Kenya Oz Que es como que Todo el mundo dice Que es la tiradera Cuando Dios Pantoja Quimber y Luaisa Cuando hubo toda la polémica Que se bajaron Que ella se fue del team Que ella creó su team Y demás y demás O sea Kenya Oz Es el rechusel Próximo Rochusel Hay gente que definitivamente Por ejemplo Yo no sería capaz De hacer un rechusel No es que en mi vida Pero es verdad Que hay los primeros rechusel Caballero Las personas cantando Ahí cantaban Superman ¿Saben? Y este es de Amy Rodriguez ¿No? Este es de Amy Rodriguez Que por cierto Yo no creo que le haya salido Nada bien Por lo menos A mí personalmente No me gustó nada ¿Qué quieres que les diga? Próximo Rochusel Dame más Dame likes Que por eso estoy acá No tengo ni idea O sea Yo creo que nunca lo he oído En mi vida ¿De quién es? Perestroika Ah, es de la perestroika O sea En mi vida he oído Ese rechusel Te lo prometo ¿Sabes? Ella es colombiana Yo nunca oído Ese rechusel Eso sí se los puedo asegurar Que nunca lo he oído Ya por ahí van a tener Mi primer castigo Me lo van a dejar Ahí abajo en los comentarios Porque no lo sabía Próximo Rochusel Yo soy Sofía Castro Y dicen que es de Boa ¿Quieres boba? ¿Qué me imaginara? Boa es la producción Que literal Puso el primer Rochusel Y salió el nombre ¿Sabes? Entonces ya Como ya habrá dicho Que no lo vamos a contar Es el de Sofía Castro Pero porque salió Sin querer Próximo Rochusel Yo creo Que ese es El primer Rochusel Que yo he oído En mi vida O sea Es el de las más femeninas O sea Yo creo que es Uno de los primeros Rochusel Que salieron O sea A mí personalmente Me encanta Y me encantó Y me va a encantar Siempre Próximo Rochusel Y te lo repito Conmigo Repito Esa es De Sandra Siris O sea Mi tocaya La cubana Que está En Estados Unidos Pues Sandra Siris Yo digo Yo creo Que es el que más Me gustaba No sé Si es por qué Es como La sabrosura Esa Pero Es una De las que más Me gustaba Por decir El que más Me gustaba Próximo Rochusel No tengo idea Será el tercero O el segundo Que fallo Porque no tengo idea De quién es ¿Quién es? Alejo Y Boa Alejo Y Boa Pi No sé quiénes son Nunca he consumido Su contenido Lo siento Lo siento Próximo Rochusel O sea Los castigos Van a salir por aquí Debo tener Tres castigos O algo así No me importan Lo que diga La gente Es que Estoy más De loco De esa 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 es Katie Angle Con Mal de la cabeza Que por cierto Salió en su disco No sé si es Un Rechusel O una canción O lo que sea Pero salió en su disco Esa canción De Rechusel O sea Esa canción De Katie Angle Próximo Rechusel Rochusel Rochusel Dice que le dice que está mirado Como lo muero se ha terminado Ese es Fede Col Sí, ese Eso es una pareja Que yo creo que Él es uruguayo Y ella es venezolana Una cosa así Sí, que ellos salieron de un team Ellos salieron de un team Y es una pareja Sí Bueno, están juntos Y en el YouTube Se llama Fede Col O sea, pienso que sí lo conozcan Próximo Rochusel Un video que mi hermano es obeso Y yo estoy re feo Y comenta no tienen talento ¿Han visto aquí? Es cabello Tampoco lo conozco No sé quién es O sea Es que yo sí oí los Rechusel Pero más o menos así Los típicos O sea, los que Los que la gente No sé Pienso yo Lo que tienen más millones O cosas así Pero eso es así Disculpen pero no Tengo que tener Tres o cuatro castigos Deben aparecer por aquí Próximo Rochusel ¿Dónde vas comenzando? No te miento Me le acerqué a varios La mayoría me dijo Que no podía Me subestimaron De mí Se burlaron Y hoy Que cumplí todas mis metas Solo queda Burlarme sujeta Ese es de Juan de Dios Pantoja Que fue como Él sí quise referir En ese Rechusel Como que cuando Él empezó al principio Que él era un niño De barrio Que pasaba hasta hambre Y como que nadie Quiso ayudarlo A subir un vídeo Con él y tal Y que mira hoy por hoy La cantidad de millones Que tiene Más que muchos De los que empezaron En su momento Y tenían más que él Entonces es de Juan de Dios Pantoja Voy a hacer dos más Y terminamos el vídeo Entonces El antepenúltimo Pues eso Demasiado presumida Siempre actúas Como niña Tienes una vasquichilla Y tu soundfix No combina Espérate Eso no es verdad Ese es De Yarixa Soy Yarixa Y Yarixa Es de Yarixa Yo creo que ella Es de República Dominicana Creo Puerto Riquinha No hay Es de República Dominicana Que Hace Buenos vídeos No sé Yo consumía Muchos Contenidos Más antes Ahora Porque ahora Como que no tengo Mucho tiempo Para eso Porque estoy Al final del vídeo Voy a contarles algo Y Bueno nada Vamos a seguir Con el último Roll Yourself Ese es KD Angel O sea Ese ya no es Un Roll Yourself O sea Vamos a terminar Con una de las últimas Canciones Que Ella ha sacado Su disco Que es O sea Yo No Yo Como digo Soy muy fan De ella Pero no he tenido Todo el tiempo Al mundo A ponerme A ver Sus Videos O sea Sus Conocidas Nada de eso Porque No sé Que quieres que te diga No O sea Simplemente no las he visto Entonces Si sé que es de ella Por la voz Porque la conozco Pero No me he puesto detenidamente A ver Todo su arco No Entonces ahora si Terminamos con los Roll Yourself Ahora por aquí van a salir Las que acepté Y por aquí Las que no acepté Bueno mi gente Hasta aquí el video de hoy Como saben O sea No soy experta en los Roll Yourself Ni nada por el estilo Si los oigo Pero como les dije antes Los típicos Los que más millones tienen Los que más salieron Al boom O sea Los que más salieron A flote De que eran los más famosos Y demás Entonces Vamos a lo claro Yo en este momento No tengo mucho tiempo De ponerme en Youtube De lo último y demás O sea Por temas de que Estoy pasando en la autoescuela Para sacarme el carnet de conducir Y demás Entonces Quisieran Que me dejaran en los comentarios Videos que ustedes quieren Que yo haga Y los haré con mucho gusto También decirles Que ya pasamos Los 100 suscriptores Que estoy súper agradecida Con eso Pero que nada Hay que darle Con ganas Y seguir haciendo Que es lo que nos gusta Ahora si Vamos a finalizar El video Nada Decirles que se suscriban A mi canal Que activen La campanita de notificaciones Y nada Acuerden Seguirme en Instagram Que va a aparecer por aquí En Facebook Que va a aparecer por aquí Ah Y en TikTok Que va a aparecer por aquí También Le voy a poner por aquí Arriba El Instagram De producción O sea Que es mi amiga La que ya salió en videos antes Que hay que disculparme Porque literal Ella no sigue mucho Esto de Youtube Y demás Y ella no sabe mucho De otro yo O sea Ella ponía Los que salían Ahí de primero Entonces Igualmente agradecerle Y nada Un beso Los amo Y hasta la próxima Yo soy María Carla Mi coalizador 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 Mi coalizador